Momento de tomar el lápiz y el papel y anotar toda la agenda cargadísima del Parque del Conocimiento. Hay mucho más, podés ingresar a parquedelconocimiento.com o también seguir en las redes oficiales del Parque del Conocimiento, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde también allí se va volcando toda la info que tiene que ver con las actividades. Una de ellas que se va a desarrollar este fin de semana a través de la Orquesta de Cámara Música del Parque en los Barrios. Las mejores sinfonías del repertorio universal sonarán en una noche de concierto. Hoy sábado a las 20 en la Iglesia Catedral y mañana domingo a las 9 de la noche en la parroquia Jesús Misericordioso de Itambéminí con entrada gratuita. La Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento va a interpretar el concierto para violín número 3 en So Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart y la serenata para cuerdas en No Mayor Opus 48 de Tchaikovsky. El solista de la noche será Juan Mieres, violinista. Y te invitamos a que vengas hoy a la primera gala de ballet del Ballet Estable del Parque del Conocimiento que se presenta con el estreno de la obra Alfonsina en la apertura de la temporada 2022. Es una creación de Miguel Álvarez con música de Ariel Ramírez y Félix Luna en esta apuesta del coreógrafo que intenta reflejar en sus diferentes matices la vida de esta ejemplar escritora. Una presentación del Ballet Estable del Parque con la música de Alfonsina y el Mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna, esta huella número 5 de Remo Pignoni. Además, van a subir a escena Diverso la pieza coreográfica creada por Daniel Tiki Vangeli, este espectáculo que finaliza con la presentación de Cherogapé, con la coreografía de Vangeli también y la música de Raúl Barbosa. Entonces, te invitamos a vivir este espectáculo el día de hoy, sábado 26 y mañana, domingo 27, asistir al Teatro Lírico a las 20 horas, siempre mayores de 13 años, la obligatoriedad de presentar el pase sanitario. La entrada es gratuita por orden de llegada. Talleres permanentes ya presenciales en este año 2022 del área de patrimonio regional, en este caso, taller de acordeón a cargo de Sergio Tarnovsky, músico acordeonista de esta área, que estará compartiendo un taller donde va a realizar una introducción en la técnica y aprendizaje de este instrumento tan característico de toda nuestra región y de nuestra música. Está dirigido a mayores de 13 años, se dicta todos los martes de 18 a 20 horas en la sala número 10 del primer subsuelo del edificio principal, edificio del Centro del Conocimiento. Para mayor info e inscripciones tenés que escribir al mail patrimonioartísticoregional arroba gmail punto com. El Área de Educación y Extensión Artística invita al Coro de Niños y Jóvenes la convocatoria 2022. Está abierta a través de la Escuela de Canto Coral que invita a formar parte de este elenco oficial del Coro de Niños y Jóvenes del Parque del Conocimiento. Recordá que la fecha límite para enviar tu video es el 8 de abril. Y los requisitos, tener entre 8 y 16 años y enviar un correo a escueladecantocoral.pc.gmail.com con un video breve interpretando tu canción. Muestra que va a seguir abierta hasta el sábado 14 de abril, inclusive en el Centro de Arte, en la Sala 2. Nos referimos a creadoras poéticas de esta tierra. Recién veíamos la descripción de otra de las artistas, Rosana Rinaldi, que forma parte junto a otras 5 mujeres de la provincia de esta muestra, que con diversos recorridos y poéticas que se gestan en el trabajo manual, las artistas Ana Victoria Jogel, Rosana Rinaldi, Luján Oliveira, Silvana Zimmerman, Silvana Kelm y Valeria Tomas Temporelli, invitan a abordar los diversos territorios de reflexión acerca de las mujeres, sus historias y subjetividades. La entrada es libre, sin reserva previa. Los mayores de 13 años tienen que presentar el pase sanitario. Funciona, está abierta en la Sala 2 del Centro de Arte. Para turnos o visitas grupales o escolares, comunicarse en el mail hqescuelas.gmail.com. La muestra está abierta de martes a viernes de 8 a 18. Los sábados, por ejemplo, hoy de 15 a 19. Seguimos en el Centro de Arte, en este caso con la muestra HQ, cuentos de esta selva que continúa, para que puedas venir a reencontrarte con la muestra participativa, llena de actividades, cuentos y animales de la selva misionera. Después de un año 2021 a salas repletas, te acercamos ahora a una nueva oportunidad de explorar la biodiversidad misionera, aprender sobre la vida de Horacio Quiroga, conocer caminos de la selva con realidad virtual y experimentar sus cuentos a través del juego. ¿Cuándo? Martes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 15 a 19 horas. Recuerda que podés hacer tu reserva de turnos para las visitas escolares o grupales en hqescuelas.gmail.com. Y también te recordamos presentar siempre el pase sanitario que es obligatorio a partir de los mayores de 13 años. Última actividad en esta agenda muy cargada del Parque del Conocimiento, en este caso actividad del área de patrimonio regional, impresiones del violín. El Parque del Conocimiento a través de esta área va a recibir el martes 5 de abril, a las 18 horas, en el aula 10 del primer subsuelo, al reconocido violinista Víctor Reunadeu, de origen cordobés, quien desde los 5 años ha desarrollado su sensibilidad musical aplicando el método Suzuki, llevándolo luego a continuar con su formación académica constante a través de grandes músicos como Ser Finlay Ferguson, Humberto Carfi, Rafael Gintoli y Dimitris Pocras. Una charla para violinistas y público en general sobre la mirada del violín desde la perspectiva de la música del litoral. Estará acompañado por Juan Pico Núñez, bandoneonista de la Orquesta de Patrimonio Regional. ¡Gracias!